Aquí está Juan de Ávila, esto es la sección de tecnología con fórmula y con un tema importante, interesante, no creo que nos dé tiempo para ver todo esto en detalle, pero es importante esta información, pero antes que nada, muy buenos días Juan, ¿cómo estás? Muy bien Víctor, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias, miércoles amarillos, miércoles de tecnología y ya casi el regreso a clases, ya incluso algunas escuelas de nivel superior ya están de regreso a clases y el tema obligado es la computadora. La computadora. Bueno, hemos estado escuchando a algunos padres de familia ahí en la oficina que nos llaman por teléfono para pedir algún tipo de asesoría y por eso es que me decidí a escribir de este tema. La cosa es que en algunas ocasiones los niños le dicen a los papás, ¿sabes qué? Yo necesito una MAC. Ándale. Entonces, pues los papás dicen, bueno, o sea, en aras de darles todo lo que necesitan para la escuela. Si puedes. Sí. Si son sus manos. No, pero hay unos que hacen un esfuerzo muy, muy grande. Incluso hasta en deuda. Exacto. No, definitivamente. Clarísimo que ni necesitan. Que ni necesitan. Entonces, el paso número uno es, hable a la escuela y ahí le van a decir exactamente qué computadora necesita. Yo hablé a tres o cuatro escuelas para preguntar y todos me dieron un rango muy aproximado de lo que necesitan. Entonces, voy a decir rápido los procesadores para primaria, secundaria y prepa, inicios o mediados de universidad y ya del plano el que se va a graduar. Muy bien. ¿Por qué? Porque no importa la marca de la computadora, sino las especificaciones. Las especificaciones que les voy a dar son las necesarias. La marca puede ser, las que yo recomiendo son Dell, Lenovo, HP o Asus. ¿Así en primer lugar Dell? Sí. ¿En esa orden? Sí. Sí, las computadoras Dell duran hasta que se acaban. En segundo lugar las Lenovo, en tercer lugar las HP y Asus. No es que esté al último, simplemente le escribí al último. Pero Asus no lo conocen mucho en el mercado mexicano, pero Asus hace motherboards para servidores y es una excelente marca. O sea, estas cuatro son las mejorcitas. ¿Entonces dijiste Dell, Lenovo? HP y Asus. Eso es, muy bien. Bueno, y Toshiba también y todo lo que se puedan encontrar, cualquier duda, pues me lo pueden preguntar. Ahí les va rapidito porque sé que no hay tiempo. Si la computadora que van a comprar es para un alumno de primaria, debe de tener un Intel Core i3 o un AMD Ryzen 3. Es entre 6 y 8 GB de RAM y puede tener entre 500 GB y 1 TB. Una computadora de estas les cuesta entre 8,500 y 12,000. Hay muchas computadoras en el súper que son más baratas, pero desgraciadamente la persona que está ahí no es experto en computadoras. Entonces, de repente, él está en computación y mañana trabaja en juguetería y pasado mañana está en frutas y verduras. O sea, y la persona, el cliente va y le pregunta pensando que él sabe. Y te vas por el precio. Y te vas muchas veces por el precio y entonces te venden una computadora que te va a hacer falta o que puede estar de sobra. Y por mil pesos menos. Exactamente. Muchas veces. Muchas veces. Porque no te va a servir. Exactamente. Entonces, me voy otra vez a la calificación. Si están en secundaria o prepa, el procesador puede ser un Intel i5 o un Ryzen 5. Los Ryzen son de AMD. Sí. Insisto, la marca de la computadora es lo de menos. Memoria RAM entre 6 y 8 GB y un disco duro de 500 GB a 1 TB o de 512 en SSD. Una computadora de estas anda entre 15 y 18 mil pesos. Para secundaria. Sí. Secundaria y prepa. Ok. Inicios o mediados de universidad. Un Intel i7 o un AMD Ryzen 7. Igual con 8 o 12 GB de RAM. Estos equipos por lo regular traen dos discos duros. Un disco M.2 o un disco SSD para el sistema operativo. Sí. Y un disco mecánico para el almacenamiento. Estas andan entre 18 y 21 mil pesos. Si ya van de salida, hay que tener en cuenta que esta computadora la van a usar un poco de tiempo en la escuela y más adelante la van a usar para los que están por terminar su licenciatura. Exactamente. O maestría a nivel. Y ya después le van a dar a la computadora a nivel profesional. Entonces ahí sí vale la pena invertir en un i9 o un Ryzen 7 con 12 o 16 GB de RAM. Y aquí sí ya están hablando de 22 a 30 mil pesos. Ese es el procesador. Este es el procesador. Y esta computadora que acabo de mencionar es para arquitectos, diseñadores, ingenieros. Pero si se van a graduar en, no sé, en abogado, pues no necesitan una computadora tan tan poderosa. Usan procesador de texto. Una computadora de prepa les sirve perfecto. Entonces sí te pregunto. Alguien puede estar. Yo quiero comprar una laptop, una computadora portátil. O quiero renovar la que tengo ya. Antes de irnos a la pausa. En general. Sí, claro, depende de lo que me dediquen. No soy arquitecto, no soy ingeniero, no soy un genio de la computación. ¿Qué me recomiendas? Una computadora con un Intel i5 o un Ryzen 5 con 6 a 8 GB de RAM. Y con un disco duro de 500 a 1 TB o 512 en estado sólido. Que le va a costar entre 15 y 18 mil pesos. Eso es. Ahora, toda esta información va a estar disponible en la columna de Luz Noticias. Así es. Va a estar disponible en el video de YouTube. Y si tienen alguna duda, me pueden marcar o me pueden mandar un WhatsApp al 6677967719. Y con mucho gusto les reenvío esta información. Bien. Importante. También me hablaron en dos escuelas. Me hicieron el favor de darme un adelanto acerca de los iPads. Es el mismo iPad que pidieron hace dos años, que es el de 9.7 pulgadas con 32 GB de RAM. Estuve buscando en muchas tiendas aquí y me lo encontré desde los 7,900 hasta los 8,500 pesos. No necesitan el iPad Pro de 11 pulgadas. Claro. Con el iPad de 9.7, con ese la hacen perfectamente. Para los que están viendo tableta en las escuelas. En las escuelas, sí. Pues ahí está, ya está la columna en luznoticias.mx, en la sección de opinión. Ahí está toda la información, si acaso no la escucharon bien. Y de nuevo tu WhatsApp. Es el 6677967719. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a ti, Víctor, a tu hijo y a tu hierro, que me hicieron el favor de mandarme este espectacular termo de Google. Google, así es. Gracias, Juan. Que te vaya muy bien hasta el próximo miércoles. Gracias, hasta el miércoles. Una pausa y continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!